que la carrera ha estado pasando por un buen momento o está pasando por un buen momento en primer lugar porque ya ha sido y está pre aprobado el proyecto del edificio de cinco pisos que se va a construir para la carrera que es en el campus entre económicas y tecnología el señor rector ha dado el visto bueno y ya está a punto de licitarse la obra por lo tanto la carrera va a tener un edificio acorde a sus necesidades y a sus características en cuanto a sonido y laboratorio se refiere